Otra electrica de tango de Triana, en modo frigio. Bueno, esa letra tiene como complejidad que no sabe realmente cuándo va a terminar. Entonces, aparte, es como el primer tercio, es muy alargado y, bueno, se puede tocar así. Y no está mal, pero machaca un poco. Yo lo dejo cantar y le hago... Y lo espero, lo espero. Y le doy fuerza final, ¿vale? Como que le dejo espacio para cantar, para que luzca él, ¿no? También puedes tocar compás normal seguido. No es que está mal, pero es una opción que yo utilizo. No machacar el compás para que luzca él y esté cómodo cantando. Lo hacemos otra vez más lentito. Y a mí me saben tus palabras. Lo mismo sin guitarra. Y a mí me saben tus palabritas, ya dulce y a caramelo. La letra que acabamos de hacer tiene como dificultad el primer tercio donde el canto lo alarga mucho. Paco tiene ahí una frase que la dificultad para él está en alargar y aguantar el tercio. Como nosotros, guitarristas, tenemos que estar con él y rematar y cerrar ese tercio con él. Y no es fácil porque tú no sabes cuánto aliento tiene. Cada cantador lo hace en su forma, lo hace más largo según la facultad o el gusto del cantador. Entonces, lo más bonito sería hacer o una zapúa o un remate. Pero como veis, eso ya es una frase de más tiempo, de 3 a 4 segundos. Entonces, no siempre en ese tiempo puedes prever qué lo va a hacer. Yo puedo hacer y aguantar porque me he equivocado, por ejemplo. Lo hace más largo, pues lo aguanto y lo repito. Cosa así se puede hacer, como trucos así. Pero en general, cuando no estoy seguro, me mantengo aquí. Cuando lo veo claro, lo cierro y ya es suficiente tiempo para estar con él. Vamos a ver los diferentes recursos que se puede utilizar para eso. Voy a intentar equivocarme, que no es difícil, y haré varias formas de hacerlo y a ver lo que resulta. ¿Vale? Ahora lo he hecho así porque lo vi claro. Cuando no lo veo claro, lo hago distinto. Voy a adelantarme ahora, a ver si me sale. Y a mí me saben tus palabritas y a dulce, ya caramelo. Y a mí me salen dos palabridas, una dulcella calavera. Bueno, ya veis, montar eso no es fácil. Ahora lo he formado, pero vamos, que tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero en la realidad también surgen esas cosas y tampoco es un crimen que lo hagas así. Solamente cuando tú te adelantas, pues no lo cierras. Ya está, espera. Y está perfecto, está perfecto. Es que muchas veces a la hora de acompañar, de los fallos, surgen cosas muy chulas. Y es cuestión de cómo se resuelven los problemas. Es cuando tú resuelves los problemas de forma natural, estás acompañando bien.